Y esta es con la que festejaron Que la habrá perdido en la fiesta Santiago, sé prudente, por favor Es más, tengo las de julio y todo Las de? Las de jugar en ese momento Ah, mirá Yo tengo la La chomba del mono Mario Uy Yo tengo dos musculosas Una negra, que es el mono Mario Y después tengo una blanca Que dice No le ganamos a nadie, no le ganamos a nadie Esa no? Esa creo que es la que tengo, la del mono Mario La del canto del vestuario Tengo todo, tengo todo Viene ahí, fanático Así es La comandante ¿Cómo? Hay uno que tiene espacio y compañero Para tirar una pelota de raíz Y no usan como chalice Así No, no, sí La mayoría, sí Estamos, empezamos la semana pasada Y le estamos dando forma Ya mandamos la rutina, por ejemplo, antes El martes los chicos se juntan, la practican Y después el jueves ya la hacemos con un poco de intensidad Y la idea es ir variándolo Ahí se conectó el profe, lo vi por ahí hace un rato Y se va Y la idea es que los chicos Es que, nada Que nos podamos divertir Y tener así invitados Ahora Le estamos dando esta vuelta Para tener Nada Invitados, disfrutar, divertirme un rato Lo de la botella La verdad que es un buen hilo conductor Obvio, sí Está muy bueno La verdad que recién No había practicado Recién armé y hice Y la técnica está muy buena Muy buena Es más Hasta que te favorece Para no tener error Ayuda a que sea Riga más perfecto Sí, sí Tiene la La idea Bancame que mientras vamos charlando Yo te voy Voy admitiendo Y encontrando Los audios de los profes Hola Nico Ahí me perdí ¿Quién me saludó? Leo Bancame unos minutitos Santi Mientras charlemos Ponga el agua Dale Ponga el agua En el final Me pudo ¿Dónde comenzó? Y tenemos Cinco pases Burpi Cinco pases Pensiones De plorazos Cinco pases En dicha con salto ¿Cómo ves? Ahora Bancame que ahora Creo que está Por acá Ahí está ¿Beto? Sí ¿Me ayudás a desbloquear A los que son Entrenadores? Dale Así no lo pierdo A Santi Que se pierde solo Pobre Che ¿Cómo seguís Ahora en adelante Entonces Santi No tienen Nada La verdad No se sabe Nada Es más Mañana O el sábado Me voy a una escapada Lundi A buscar más materiales Para seguir entrenando Y nada Muy Una inertidumbre De no saber Qué va a pasar Mientras Entrenando Y haciendo Lo mejor Que se puede Perfecto Recién estaba conectado El tutu Ahora no lo veo Nico No Está con quilombo De De señal Ok ¿Y ahí que tenés peso? ¿Te llevaste algo de peso Vos, Santi? ¿O no? Sí Me preguntaron Bueno Los masones Viste De Digg Me preguntaron Peso Con una barra Y unas cuernas Pero bueno Ahora También voy a Conseguir Otro Conseguir Más disco Más peso Para Para Tener más Porque nada Como tal Se hace más largo La rutina va cambiando Y van a necesitar Que necesitas más peso Entonces Me quedé de adaptarte Y no No voy a dejar De entrenar De siempre También Con los trineos En alumni Para hacer pasar De velocidad Unos cita Eso se dice ¿Tu viejo está ahí En alumni? No, mi viejo No, estamos en Villa Vista ¿Y qué? ¿Podés salir Cá tanto para el club? No, no No voy nunca Voy a hacer un permiso En verdad Yo tuve un permiso Para ir a mi departamento Que es ahí A 7, 8 cuadras Alumni Entonces justo Tengo que ir Mariana Un sábado A abrirlo A limpiarme un poco Porque tengo cerrado Hace un mes De mi natal De mi viejo Entonces Hice un permiso Para poder ir A Nada A ordenar Todo Y ya que voy Paso por la puerta De alumni Y hago una cosa La planilla ¿La planilla esa La tenés a mano Las planillas Esa que te hacen llenar Buenas No, es por la La tutu Estoy complicado Con el wifi Escuchame Por si se te corta Para tenerlo más en claro Yo En el ejercicio Que dice 2, 4, 6, 8, 10 Pases Más Un bebé No, no, ya está ¿Cómo dice? Au ¿Cómo, Betón? Donde dice En el segundo 2, 4, 6 Pases Más Un Bebé Sí Un brazo es Bebé es brazo Ok A un brazo Los pases Son 2 de cada brazo 4 de cada brazo 6 de cada brazo W ama Ui 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 ¿Estamos? ¿Estamos, Santi? ¿Me escuchás? Sí, te escucho muy bien. A nosotros me corto un poco. A ver si no, busco la rutina acá en el celular, que me la mandaste. Igual la podemos ir repasando a medida que vamos haciéndolo, Santi. ¿Tú, tú? Sí. Eso es al final. Y hay que hacer 5 urpis, 21 pases con la botella, 10 flexiones de brazos, 15 pases con la botella, 15 sentadillas con salto y 9 pases con la botella. Y eso lo vamos a repetir 3 veces. Policia. ¿Estamos para los primeros 3 minutos? Vale. Sí, arranquemos que ya pasaron 5 minutos, 8 minutos. Dale. Vamos, arrancan haciendo un pase, salto en largo, troto hasta el otro lado y así repito durante 3 minutos. ¿Estamos? Yo controlo el tiempo. 3, 2, 1, va. Paso la botella, salto en largo, dale. Salto en largo y troto, eso, perfecto. Vuelvo al trote con la botella, Bauti y los demás también. No, pero no me dejan entrar acá. No, pero me parece que como veo que tienes ahí en el celu no me dejan entrar acá. Capaz de la caja de mi. Sí, pues. Es Juana la que suena. Ahí vamos. Ahí vamos. Dale, dale, que hay que aprovechar los 3 minutos, eh, dale. Ahí va, muy bien. Buen salto y lo que me falta al trote. Sí, ya, ya. Bien, Tomás. Vamos por la mitad de tiempo. Bien. Perdón, se me salió, me salió solo. Dale, que queda, dale, que queda un poquito, dale. Vamos, Chefa, dale. 30 segundos quedan. Pase a la compu, estoy mejor. Tiempo. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien, tomen agua. Voy a tomar agua, Santi, a ver si te cae el que está acá en la parte. Sorry, pero a mí los saltos... Medio corto el salto que tenía, me parece. Oye, el potencia. El salté para 200 grados. Le podemos hacer, háganle un poco de bullying, que funciona con maltrato, Santi, eh. A la próxima, el asalto en largo igual, eh. Nico, habilita el audio, por favor, a Guille Feinberg, porque a mí no me deja. Si no queda otra, bancame que lo encuentre en el quilombo este. Sí, son un montón. No se entiende mucho cuando hablo. No dejes de seguirlo, alguno que lo siga a montañar para que no haga trampa. Acá está. Bien, ahora, mientras descansa en Tiempo Managua, lo que tenemos que hacer es... En la misma metodología que hicimos recién, tres minutos, van a hacer el pase con la botella y van a ir a buscar la botella en cuadrupedia. Se van a levantar, pase para este lado, cuadrupedia. Y así van a ir durante los tres minutos. La cuadrupedia tiene que ser bien marcada, ¿sí? No lo hagan más rápido de lo que puede ser. Bien prolija el pase también. Esto es como para darle movilidad al cuerpo, nada más. Te va a salvar la mesa, montañero. Lo escondo. No hace falta velocidad ahora. No, seguilo, seguilo, ¿eh? No hagas trampa. Nunca. Bien. ¿Vamos con los tres minutos? ¿Estamos? Tres, dos, uno, va, tres minutitos, paso y cuadrupedia, dale. Espalda derecha. Eso es, bien marcadito los pasos. Dale, Feli. En la casa de los Rochas no están respetando el protocolo de seguridad. Igual están compartiendo la casa, así que está bien. Bien, Lautaro, Marquine, bien, dale. Buen pase. Bien, Tomás, Rolando, bien, dale. Ese es al azar el más prolijo, ¿eh? Nico, dale audio al Colo Bamboni, por favor. Lolo, estás encorvando la espalda, Lolo. Ahí está Germán, ¿también? Juan. Sí. Juan Coguerra tiene el celular al revés, parece que está, parece el hombre araña, parece que está trepando una pared. Vamos, Juaco. Está perfecto. Dale, Nahuel, eh, dale, Nahuel. Cuadrupedia, dale, espalda derecha. Salva, extendé los brazos, salva. 30 segundos. Bien, Pedro, regale. Freyza, Meyer, vos estás afuera, ¿no? Porque no se ve nada, está todo oscuro. Tiempo, 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 tiempo. Muy bien, tomen agua otra vez. Pueden hacer una flexibilidad activa de las piernas. Está perfecto, Benja, seguí así, dale, tranquilo. Santi está bailando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, Goza, ya estás online Y estaba desde hoy Pero no sabía que había que apretar el cosito Para el micrófono Ah, bueno Tengo a Germán que usted Sí, acá Mister Acá me dice el colo Que como él juega de tres cuartos no hace rack Vale, bueno No hablé, bludo Bueno, Tutu ¿Quién? Ahora es Pases a un brazo que lo vamos Pases a un brazo Con un brazo Porque lo tengo Ah, ese es al azar Ese ¿Me escuchás? Levantá la mano Perfecto Mostrá pase con un brazo Apunto con el brazo Paso Eso voy a buscar la botella Vuelvo para el mismo lado Dos veces con el mismo brazo Dos veces con el mismo brazo Después de eso Diez jumping jacks Mostrá los jumping jacks Perfecto Ahí está, no te canses No quieres pulsar después Preguntale a Santi No, yo te pesa dos veces en el día Y no me dicen que no me das Ah Santi Nosotros Nosotros te pagamos el sueldo Con el apto médico El apto, no, Beto Sí Así que vos dejá de saltar Cuando nosotros decimos Bien Esto es Dos de cada lado Diez jumping jacks Cuatro de cada lado Veinte jumping jacks Seis de cada lado Treinta jumping jacks Ocho de cada lado Cuarenta jumping jacks Diez pases de cada lado Cincuenta jumping jacks El que lo termina primero Avisa, levanta el celular El prenda Que termina va levantando la mano Y alienta a los compañeros ¿Estamos? No hay tiempo ¿Qué pasa Santi? Dos diez Cuatro veinte Te va sumando de dos Los pases Los pases va sumando de dos Y los jumping jacks de a diez Perfecto Dos de cada brazo es Y cuatro de cada brazo ¿Estamos? ¿Arrancamos? Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vale! Con un brazo ¡Ah, con un brazo! ¡A punto! ¡A punto! Con el brazo que no estoy usando Y paso Bien ¿Vuelvo para atrás? Sí Sí Volví a buscar la botella Pero después por el desplazamiento Como quiera Los jumping jacks Con manos arriba de la cabeza Dale Bien Tommy Bien todos los Rocha Bien Gonza Gracias Dale Mateo Dale Mateo Dale coste Dale ¿Y siete cuatro? Las palmas Deberían terminar Hacia abajo Lo dijo Urpad El martes Bien Bien Bauti Bien Keto Dale Está con la cuenta No me acuerdo el nombre El pase es con una mano Colo Corregilo Para que lo estoy buscando No los encuentro a todos No es tan sencillo ir pasando la pantalla Estoy con el celu Tiene que ser a todos Del lado Del lado Y volver Muy bien Buen ritmo Buen ritmo Bien Bien Dale Pedro Bien Bauti Dale Bauti Dale Bauti Metele Feli Sánchez A un brazo No me escucha No me escucha El ritmo de Montagnier Nico ¿Lo estás grabando? Ok Si Si no lo grabás ¿Dónde lo tengo? Me parece Está haciendo triple turno hoy Si Muy bien No No Tenés que terminar Hacerlo Está flaco el morza ¿Qué? Tenés que terminar ¿Vieron los robots? ¿Vieron? ¿Vieron los robots? ¡Listo! Viste, mirá. Terminó primero, chaval. Muy bien, eh. ¿Cómo estuvo Santi? ¿Está grabado el video para chequearlo después? ¿Cómo? Está grabado, eh. ¿Quieres ver el video para chequearlo después, Gaston? Sí, sí, lo tengo grabado. Sí, está grabado, está grabado. Nos pidieron el video de Jaguárez. Sí, me dijo Nacho que lo filme. Que le quería corregir el pase. Yo quiero saber cuántos metros tiene de esa estrella. Pero no tengo mucho, pero no tengo tiempo ahí. Mirá, Salva Nervi seguro tiene mucho menos. Sí, no, 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 no. ¿Cuántos metros se pasen así? Claro, Eduardo. Tres metros y medio ahí están. Muy bien, mirá. Muy bien, mirá. Listo, tú, tú. Vamos al corto ahí, al largo del tono. Está bien. ¿Cuántos pasos, Santi, hiciste la hilo? Y son tres pasos largos míos. Deben ser tres metros, tres metros y medio. Listo, tú, tú. Muy bien. Cuando van terminando, recuperen. Se viene el otro largo. Un poco, dale, que terminás, dale. Dale, dale. Van seis minutos casi. Dale, Tomás, dale, Rolo. ¿Terminaste, Juanco Guerra? Sí. Dale, Mateo, dale. Sí, sí, Nico, ya terminás. Sí, sí, Nico, ya terminás. Mirá, Stefa, le están saliendo los bigotes, Beto. Sí, je, je, je. Sí, je, je, je. Je, 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 je. Tobías, Nahuel y Lautaro, algunos los tenemos sin video, eh. Me parece que los secuestraron a lejos, Otelo, eh. Se lo está llevando de la vereda alguno, me parece. ¡Hola, facha! Y que no apareció más el perro de Feli. No, después de que lo pateó, lo dejás fuera, lo dejás fuera. Fede Salari tiene razón, los dos ya no entran en la cámara, boludo. Che, Santi. Cambió de lugar la ubicación. Monza también se peló. ¿Eh? Monza. Están recando. ¿Se peló? Ese tiene la... Molle. Hola, Bona. Con su caramañola. Hola, Nico. 10 puntos. Terminaron todos ya. Santi, ¿cómo laburan la parte aeróbica cuando están ahora las rutinas que les mandan? ¿La escuchás? No, Nico, no te escucha porque está acomodando el tema de la longitud del pase, me parece. Ah, perfecto. Ahí, ahí. Ahí está, ahí. ¿Llegó bien ahí, Santi, ahora? Acá estoy, sorry, Nico. Que pasas... ¿Se ve ahí algo para el pase o no? A ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Sorry, Nico. Perdón. No, no, no pasa nada. Dicen algunos que entrenás como back. Yo te banco todo lo que puedo, pero... Sí, sí. Por eso soy dinámico. Ya pasó la vieja época esa de tuya y se le tengo el piano. No seas celoso. Ey. No era solo una cara bonita. Bancala. Yo con tu maldad, yo con tu maldad podría... Me gustaría, eh. Te lo acepto. No. Vos sos muy fachero, sus rubiositos, ojos claros. No. Tuviste otros dones. Olvidate. Jeje. Bueno, ayer se recuperó... Nada, me haré un tanco sobre la parte aeróbica. Sí, por la parte aeróbica. Sí. La parte aeróbica. Nada. Va muy depende del espacio de cada uno. Los que tienen muy pocos espacios, generalmente se les consiguió una vidis, un remo, y hacen, bueno, aeróbicos de fondo así, o de velocidad ahí, y después tienen circuitos como estos. De cuadrupedia, ir para atrás, para adelante, con burpees, con, bueno, abro y cierro, con saltos. No. Que se ingenió. Hay varias opciones. Tenés opción de bici, tenés opción de remo, tenés opción de correr, tenés opción de dos metros por dos, hacer de ahí a morirte. Pero nada, esto sí, como están haciendo ustedes. Impecable. Vamos, Tutu. Que se me enfría Santi. Vamos. Buenísimo. No lo recuperamos más después. Bien, ahora la parte linda. Tres vueltas de cinco burpees, veintiún pases, diez flexiones de brazos, quince pases, quince sentadillas con salto, y nueve pases. Tres vueltas seguidas sin pausa. Ya me lo olvidé, eh. Ahí te das cuenta, ahí te das cuenta. Hay gritos que nosotros hacemos acordar. Ahí te das cuenta que es forward. Algún medios clown te va a decir que tenés que hacer. ¡Estamos! Arrancamos en tres. Vos preguntás. Cinco burpees. Tres, dos, uno, va. Cinco burpees. Va, va, va. Ahí va, se está girando un poco más. Vamos, Santi, para arriba, vamos. ¿Cuántos pases? Veintiuno. Veintiún pases. No, no, no. No. Buena velocidad, dale, termina apuntando. Termina apuntando. Termina apuntando, dale. Mateo, volvió al trotecito, Mateo, dale. Hay que hablar con Joaquín Nervico. No le dejes. No le dejes. Espacio, eh. Hola. Diez flexiones. Hola. Quince pases. ¿Cuántas fricciones? Diez. ¿Qué pasó? ¿Ahora? Sí, se sentadilla con salto. ¿Ahora? No, pase. Sentadilla, sentadilla, más abajo. ¿Cuánto pases? ¿Cuánto pases? ¿Cuánto pases? ¿Cuánto pases? ¿Después? ¿Después? Nueve pases. Nueve pases. Vamos, Lalo. Vamos, Lalo. Con salto. Quince. ¿Cuántas sentadillas? Quince. 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 Está grabado, ¿no? No, porque acá el colo no sé si es el 15. Ahora pedimos la cinta. ¿Viene muy rápido? Buen ritmo, Juan. Bien, dale goza, eh. Dale goza a Mancini, Fran. Bien. Termino apuntando, palmas hacia abajo. Bien, dale goza. Dale que los burpes está bien. Te falta ritmo con la pelota, quieto, dale. Bien, vamos a Mancini, pasó la máquina también. Pero va mejor, dale. Buenos pases, bien tono y dale. ¿Está bien para ropar la peluquería todavía o no? Vienen bien. Son las flexiones, dale. Dos, dale, ahí va. Más arriba, ahí va, mejor. Tomi, terminá apuntando. Tomi, terminá apuntando. Y algunos ya descansados están cortando los pasos, eh. Hola, Juana. Un va a haber ahí para el nono. Listo. Listo, tú, tú, tú. Tiempo de profesionales, Juaco, eh. Muy bien. No, está en la chile, tenés que tener dos besos, ¿no? Bravo, chico, bravo. Mirá, de carro tenemos al pendejo. Hola, Eze. Dale, Alejo, dale, que se te queda poco, Alejo, dale. Bueno, bueno, ¿no querés? ¿Cómo viene, Feli? Sí, sí. Dos besos, dos besos. Feli, ¿dónde quedó el perro? Muy bien, Javier, buen ritmo, eh. Dale, Morca, que solo tenés, dale. Dale, dale, pero no tiré, así. ¿Listo? ¿Cómo viene, Santi? ¿Todo bien? Muy bien. Yo veo gente tan intrafirada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Para qué estás tan intrafirada? Perfecto. Señalalo. ¿A cuál querés que te enfoque? Te digo. Nombralo, nombralo. ¿Qué buscamos? Que me chiva alguno. Buscame, Santi, ¿cuál te gusta? ¿Cuál ves no transpirado? Listo, tú, tú, tú. Muy bien. Listo, listo. Listo, listo. Bien, Moya, bien, Ramón, bien. Ahí está, terminamos. Me gusta, Matías Salari está transpirado. Matías está transpirado, eh. Ahí me gusta. Matías Salari está transpirando, Santi. ¿Querés entrevistar a alguno, Santi o no? Matías Salari transpira respirando, Santi. Ahí Juan Oribarri está transpirado también. Ahí me empieza a gustar. No mientas, Beto, no mientas. Bien, Lolo, bien terminado, pelado. No, no, están todos. Están todos chivados como yo. No sé si está. Al menos agitados igual, eh. Se me rompió el hilo en la mitad del ejercicio. Dale, Nahuel, que ya no terminás. Dale, Nahuel. ¿Quién es Manuel? Los borrachos. ¿Dónde partís? Las dudas. ¿Quién está Mateo? Vamos Mateo. ¿Cómo vienes a Mateo? Dale, dale, dale. Vamos a terminarlo. Bien, Mateo. Buena, buena, buena. No hay nada. ¿Y tu pregunta si empiezan a estirar o queda algo más? Que esperen a sus compañeros que terminen. Perfecto. Buena. Buena, Beto. Buena, buena. Lucas Salazar quiere seguir haciendo. Dice que va a ser para todos, por todos. Lucas se ganó el saludo el jueves que viene. Dice que cuando entremos, hace el saludito a todos. Después yo te mando opciones. Pá, estoy buscando a Lucas, no sé cuál es. Lucas Salazar. Lucas Salazar. Acá lo veo. Sí, porque usted con el celular, usted con el celular, está complicado de contarlo. Lucas el fillano. Es un chiste. Remera azul. Lucas el fillano. Acá están todos, me parece. No, ahí queda Mateo. No, ahí está Mateo, no lo veo. Mateo. El Liceo, creo que está terminando. Ya terminé, se me había apagado el celu. Sospechoso eso. Sospechoso la de la pausa. Sí, sí. Es buenísima esa. Nada, hay más. Cuando a Nico le dije que hoy metí dos turnos muy duros, me dice, tranca, te escondés de última. No, Nico, ¿cómo me voy a esconder? Eso te lo dijo porque lo sabía hacer entonces, tipo. Escuchame, si no, no me hubieses dicho. Empezaste a llorar antes de empezar el entrenamiento. Me dijiste, empecé doble turno, no sé qué, no me hubieses dicho nada y lo hubiese bancado. En nuestra época hubiese sido Winbox. Seguro. Encantado. ¿Cómo la pasaste, Santi? Bien, la verdad es muy bueno, ¿eh? Me hizo traspedir bastante, estuvo lindo. La próxima hacemos por tiempo y hasta que yo no pare, no pare nadie. ¡Upa! ¡Esto! No sé. ¡Upa! ¡La tiranción, ¿eh? Preguntada, vamos a ver si alguno pone manitos en el monitor. ¿Hay deditos en el monitor o no? Pero pará, quiero que... ¿Alguna toma el desafío de alguno? Me parece que hay desafío acá. ¡Upa! Veo varios, mirá cómo te desafían. Me gusta. Se nota que... Se nota que te están siguiendo los pasos, Nicolás. Mirá cómo corta manitos hay para un desafío. Pará, ¿y qué crees que sos bueno vos, Santi? No, no, no. Esta misma... No, no, esta rutina... Por tiempo ilimitado. Hasta... Hasta luego, mi... El dedito ese no lo puse yo, ¿eh? Lo está sacando ahora, Santi. Está empezando a desaparecer la manito. Empezaron a irse los dedos, Santi. ¡Uy, desafiaron a los profesores acá! Dicen que participen en los profes, ahí el Nico se puede sumar. Yo no puedo creer. Que todo, Nicolás, todo, que participen todo. Alejo, que sabes que yo soy viejito. Esto es gente de riego, muchachos, no jodas. No, pero un día igual podríamos hacer de algo... Si esto se alarga mucho, podemos hacer de un día algo más de día. En fin de semana, si pueden y tienen tiempo, hacemos algo más recreativo y divertido. Podemos hacer de... No sé, se me ocurre algo así como grupos de a cuatro a sumar cosas por tiempo. Y cuando van terminando, van avisando, no sé. Podemos encontrar una vuelta, algo divertido. Perfecto. Vale, lo armamos. Te tiré un compromiso, vale. Les tiré un compromiso. No, no, está buenísimo, está buenísimo. Y como crudo, muerto. No me empujas con Nicolás, porque le voy a tener que subir al hombro y ayudarlo. No, si no. No, va a ser de un... Mirá, al pie en medio de la sentadilla. Pero una en la grieta. La sentadilla no es su fuerte, tiene una sentadilla particular, pero en la otra onda bien. Culpa de cosas, agárranme mejor por la sentadilla. Deje todo para que este muerto pueda tener un club, imagínate. La sentadilla polaca. Exacto. Yo no digo nada de tu sentadilla. En el escramo empujaba. Me alcanza y me sobra, bro. Perfecto, olvídate. Ustedes se sacan la foto. Oye, Nicolás, mucho levantamiento de sentadilla todo, pero después en el escramo no empujan nada. Prefiero que menos sentadilla, más empuje. Bien, bien. Acabado, te desconté 10 segundos. Me gustó lo que dijiste. Empezaste con un chambuy de 10 segundos. No, pero igual, hablando de eso, la foto es real, eh. No sé. La gente está bueno levantar mucho peso, pero hay veces que el que más levanta peso no es el que más empuja o el que más tracciona. Sobre todo lo ven mucho en los O'Blax. Los O'Blax, las primeras líneas sí, levantan mucho peso. De todo. Pero después los demás, levantan lo que tienen que levantar con una buena técnica y después lo llevan bien a la cancha. A veces levantar mucho, si no es bien, no sirve tanto si no podés llevar a la cancha. Che, y contanos, Santi, ¿qué estabas haciendo? Creo que era tu caso. Creo que era tu caso ese. Ese, el mismo. Yo tenía muy buen 1-1. Buenas piernas. Mucho parlante tenía. Y después lo llevaba a la cancha. Vos ibas mucho a la sitio, ¿no? No te puedo contar más, Santi. La sacada que a P se hacía. Olvidaste. Escuchame, tengo cuatro campeonatos de Tocata. A todos los que están ahí en la pantallita, me corren de atrás. Olvidaste. Pero la Tocata es algo de viejo, ¿eh? Mi viejo también me gana, obvio. Es de viejo. La Tocata, la experiencia gana la Tocata siempre, ¿no? El Cicino. La experiencia, acá. Saber para dónde jugar. Yo no puedo creer. Qué maleducado. Dijimos que ibas a hacer un refuerzo positivo. No, automáticamente. Claro que está bullying con tu sentadilla, Nico. Sí, lo sé. Son los fans. No les voy a dar bola. Sí, Santi. Contá un poco de lo que estabas haciendo ahora para ir despidiéndonos, que estaba bueno. Que cuentes qué laburo le habían dado hoy de Jaguares para analizar. Sí, en todos los equipos, ¿no? También, incluyo, sé que en Pumaseben, bueno, el otro día vi que una de las leonas también habló con ustedes. Sé que también lo están haciendo en todo lo que es profesionalismo. Estamos estudiando mucho a los rivales. No por rivales que nos podemos encontrar, sino más por un hecho de, viste, empezar a agilizar la mente, ver situaciones. Ahora, yo estuve analizando la final del Super Rugby en 2015 y 2016. Me tocó analizar todo lo que es el juego suelto en ataque y en defensa. Así que, nada, empezás a ver oportunidades de dónde atacar al rival, dónde fortalecer tu defensa por su fortaleza de ataques. Está bueno como para empezar, viste, a agilizar un poco la mente. Más allá de que por ahí estamos en rugby, por ahí ganarle un paso a la mente y todavía no terminar de olvidarnos de todo el deporte. ¿Y en qué crees vos que te ayudó el pizarrón a tomar mejores decisiones a la hora de jugar? Los análisis, ver partidos de rugby, viste que por ahí tenemos chicos de todas las edades acá, dando vuelta, pero a veces el tema de mirar rugby, cómo ayuda a entender un poco el juego también y el pizarrón. Sí, sí, muchísimo, Nico. Mirá, la verdad que cada día se estudia más. Vos hoy, no sé, yo te digo que en Jaguales o en día 15 entras a las 8 y 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde y tenés tanto tiempo entrenando. Son 3 horas de video por día, cada vez se analiza más. Porque después a la hora de estar en la cancha ya lo tenés incorporado en la parte mental, entonces reaccionamos rápido, ya sabés por dónde va a venir la jugada. Ves un movimiento e inconscientemente ya te anticipaste, ya sabías que venía por ahí. Entonces te ayuda mucho a darte herramientas para tu juego individual y para el juego colectivo en el grupo. Así que sí, es una herramienta muy buena, tanto analizar contra quién vas a jugar, o cuando estás viendo rugby, no mirar por mirar, sino mirar, viendo situaciones donde vos te encontrás en la cancha, en el juego, para empezar a asimilarlas con tu juego. Y eso está buenísimo, que a veces los chicos también parten con esto de entender el juego, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Y vos que cuando jugás de tercera línea, ¿qué te hacen analizar a los rivales también? Sí, siempre... A los rivales de tu puesto, digo, ¿no? Mirá, los entrenadores, cuando vos analizás el equipo, no te ponen de tu puesto. Hacen más un análisis global de equipo contra equipo. Sí, te dan todo el contenido para que vos puedas analizar. Y obvio, siempre mirás los jugadores fuertes del equipo rival, siempre hay tres, cuatro, así que son los que se destacan, que si vos los anulás a esos del mate de la cabeza, el rival se empieza a caer. Entonces, eso es importante tenerlos en cuenta. Y después, no sé, yo que juego de octavo y sé que por ahí me gusta el entrenamiento del scrum, miro un poco cómo defiende su ala, si sale muy de punta, si me va a esperar, como para ya empezar a anticipar qué tipo de levantada voy a hacer. Si veo que en el centro de la cancha va un defensor o el centro, el marco un poco más atrás, qué tipo de ángulo poder hacer. Después te puede pasar que no lo puedas llevar a la práctica, pero el hecho de ya empezar a estudiarlo y analizarlo y saberlo, te va a ir anticipando el momento de poder llevarlo al 100% de la práctica y gastar un paso adelante en ese momento que se dé las circunstancias. Y está bueno, me gustó esto que decís vos, que mirás, según tu carrera y según tu puesto, te pones a analizar tu área de juego, ¿no? Los centros, los alas, el 9, eso está buenísimo. Sí, y pasa en todo. A ver, el que es line líder o el que está mucho dentro del line, analiza el line del rival, analiza el jugador personal que tiene que marcar, si hace un paso de más o de menos, qué movimientos hace cuando va a ir con él, empezás a analizar. Y así hay muchas facetas. A ver, yo también te puedo analizar en los lanzamientos desde line, que por ahí estoy yo afuera, cómo me van a defender para ver qué tipo de carrera me conviene, se me conviene pedir un poco más profundo, más plano, y nada, así te vas anticipando. Yo la realidad, Nico, es que estoy muy nuevo en esto, pero creo que llega un momento donde lo incorporás tanto en el análisis y en la práctica que te empiezas a aceitar y lo que viste en el video se te empieza a dar en el partido. Y te hago una consulta, Santi, cuando están, por ejemplo, que estás al costado de la cancha y tenés, no sé, en el caso del otro día charlábamos con Manasa, que estaba de interlocutor con Quesada. Vos, cuando jugás, no sé, en Ceibos o cuando jugás en Argentina 15, ¿a vos te gusta pedir información a la afuera de cuestiones que estén vinculadas al juego? Sí, por ahí me pasa cuando todos jugadores están centrados ahí que es difícil por ahí salir a vos a pedir. Sí, me parece muy bueno, yo lo vi en el 2018, estando fuera de la cancha por la lesión, que bueno, lo hablábamos el día en el vivo, de que la persona de esa afuera pueda dar mensajes precisos y concisos, viste, no un párrafo gigante o la Biblia, sino algo corto y preciso, para que el jugador lo pueda retomar, tener y retener, que sea positivo. Esas cosas a mí, siendo jugador, la verdad que me hacen muy bien y ese año que tengo que estar afuera yo lo hablé con los jugadores y también les generaba cosas positivas para poder reaccionar o un estímulo mental para poder ver mejor las cosas. Creo que es algo que está muy bueno. Y cuando van cuestiones así de internas, ya que están todos los chicos acá, cuando vuelven corriendo al vestuario. ¿Qué es lo primero que hablan cuando llegan? ¿Se paran forwards, se paran backs? ¿Cómo manejan la reunión del entretiempo, por ejemplo? Mirá, generalmente, en casi todo, los equipos hoy en día, apenas se llega, siempre por ahí llegan primero los jugadores que los entrenadores o no, al principio se toma unos segundos de calma, silencio puro, nadie habla, se toma agua, viste, se bajan por las pulsaciones, como para poder retener la información, pues si te empiezan a hablar de una, cuando vos venís por ahí de hacer 15 pases seguidas, no te entra ni oxígeno para pensar. Siempre se toma un ratito para bajar las pulsaciones, tomar agua, y ahí se habla, primero se habla todos juntos, mensaje global a todo el equipo, y después se divide en backs y forwards y se hacen aclaraciones. Es muy importante que sea, como cuando estás adentro de la cancha, preciso y conciso, viste, que no se te haga muy largo, porque se te hace difícil retenerlo después. ¿Tienen alguna estrategia cuando les meten un try y van al ingol? También, son cosas muy de cada equipo, ¿no? Hay equipos que yo creo que ahí también se empieza a sentir el sentido de pertenencia, que hablábamos el otro día. Alumni tenemos cosas de hacer unas respiraciones, cuando sentimos que no estamos, estamos haciendo el foco. Más que en Alumni, evidentemente, más que palabras, era eso, era juntarnos, hacer unas respiraciones juntos, poder bajar un poco, y una palabra, dos, para volver a accionar. Pero bueno, lo que pasa también es que hay otros equipos que no lo hacen, o, no sé, vas a una Argentina 15, te juntas con los palos, dos palabras y chau. Viste, también depende de la transición que hizo el equipo. Alumni tuvo mucho tiempo buscando esa vuelta al juego de un tiempo muerto, de un try, cómo hacerlo para volver favorecidos o fortalecidos, y lo encontramos de esa manera. Dando unas respiraciones juntos, abrazados, coordinadas, y una palabra, dos, y salir a la cancha. O a veces ni respiraciones, pero sí un momento de calma y poca palabra. Bueno, y una de las cosas que está buena que estás hablando vos, Santi, que a nosotros también nos gusta hacer hincapié, es el tema de la parte mental, por un lado, y el tema de la comunicación, ¿no? Como forma de activar o de concentrar, y cómo eso también se usa, no solo en los partidos, sino también lo entrenan. Sí, Sol, y te agrego algo, perdón. No es poca palabra bajo los palos en todo momento, sino la palabra de la persona correcta, y esa persona va a saber usar las palabras precisas, no precisas, pero la persona correcta. Si estamos todos opinando, los 15, en vez de haberse ido a una reunión que junta el grupo y salga fortalecido, va a salir a la puteada como si fuese una banda de rock and roll que está entrando al glitch, ¿entendés a lo que voy? Entonces es muy importante que se mantenga la calma, que se respire, y que la palabra sea del capitán o de la persona indicada para dar la palabra en ese momento. Perfecto, impecable la aclaración, me encantó. Lo que me gusta es esto, es tus sensaciones y tus nuevas, si se quiere, nuevas metodologías que están apareciendo que tienen que ver con esto, con el control mental aplicado con la respiración, con esto, bajar la calma, las pulsaciones, y entender que es un juego de toma de decisiones todo el tiempo. Sí, sí, 100%. Por eso voy al tema de, a ver, vos estás haciendo un try y sentís que es lo peor, ¿no? Porque un try son 5 o 7 puntos en contra, te acaban de, es como que te caen a la novia, ¿no? Y te toca un tingol. Entonces, si a ese quilombo que vos te estás pensando qué pasó, que no marcamos bien o qué sé yo, le agregás que los 15 opinan, estás generando más quilombo y dándole, es como meterle en el fuego, en vez de poder apagarlo. Entonces, por eso es muy importante ahí que aunque queramos opinar, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, querer opinar es mejor. Mantener la calma y dejar que la persona que corresponde dé la opinión para apagar el fuego y salir favorecido, no meterle en el. ¿Y qué pasa, Santi, por ejemplo, cuando se da mucho más en las edades más chicas? Vos alguna vez fuiste juvenil, como alguno de los chicos que está acá, cuando esa emoción la transforman en puteada, ¿no? Cómo hoy se trabaja con eso, con la capacidad de transmitir sin agredir y sin sacar al otro fuera de foco. Muchas veces uno se enoja, el jugador, esto, en el ingol, o cuando ve un chico de los nuevos que hace un penal, y en vez de tomarlo como un desafío de, bueno, lo tengo que levantar, lo tengo que llevar, el camino más fácil y el atajo es la puteada y echar la culpa al otro. Y cómo laburar eso, ¿no? También en esto que decís vos, del autocontrol y los mejores o los jugadores que más entienden el juego, por ahí hacerse responsable, ¿no? De esa situación. Sí, mirá, ahí, me voy a extender un poco, hay varios puntos, ¿no? Primero, como dice, bueno, el delito pasillo también me lo ha dicho mucho y es un refrán, el que se enoja pierde, entonces, el enojar, el putear, lo único que estás ganando es irte del lugar, irte de tu zona, y eso genera malos pensamientos, pensamientos negativos, no estar centrado en lo que tengo que hacer, y eso te va a generar no tomar las mejores decisiones. Como decís, es un deporte que te toma decisiones y eso te va a llevar a estar fuera de tu eje. Entonces, el hecho de, está bueno, generar un cambio si te querés enojar, pero saber canalizarlo, no hay que canalizarlo para el lado de la mala vibra o la de la puteada o que va a ser la salvadora, porque eso te va a llevar 100% a equivocarte. Por otro lado, el tema de la puteada y eso, creo que también son cosas muy personales que cuando ya el equipo se empieza a formar y empiezas a jugar mucho tiempo junto, y, bueno, te pongo ejemplo de Lumia, ¿no? El Nero Pasellotti, Capitán, la conocía todo en memoria, Elsa, como un líder excelente que es, empezó a saber cómo decirle a cada uno la palabra. Porque por ahí uno la puteada le hace bien y a otro le hace mal. Por ahí uno no decirle nada le hace bien como a otro decirle todo de motivarlo o de lo que tengas que decirle le hace mal. Entonces, es también un poco tener el feeling ese de saber que lo que te estoy diciendo siempre es de una manera constructiva, no es contra vos, no es putearte a vos, sino es algo constructivo para que vos reacciones y apoyes al equipo de vuelta. Está ahí la línea muy fina de saber si a esa persona cómo llegarle, ¿no? Porque, a ver, si a mí no me gusta que me pude un técnico, me venís a putear y obviamente que yo voy a reaccionar mal y voy a empezar a hacer cagadas y de un penal voy a pasar a hacer dos penales a tres penales a cuatro penales. Entonces, también ahí por un lado va el tema de la pertenencia al equipo, conocerse mucho para saber cómo llegarle a cada uno y con lo anterior de eso, no enojarse, sí, sí te calienta, poder canalizarlo para positivo y poder rendirle mejor al equipo. No sé si me extendí, si respondí o no, Nico. No, está bien, estaba en cuarentena, lo podés hacer. El resto del bullying te lo hago por Whatsapp. ¿Y cómo hace el laburo de equipo? En tu experiencia con ahora que están con Seibos, con tu paso por Jaguares, tu paso por Alumni, por los pasos que has estado, un poco qué actividades han hecho vinculadas al laburo de esto que decís vos que es tan importante del equipo, ¿no? ¿Qué laburos, qué actividades vos te parecen piolas para juveniles, infantiles, algo, un mensaje para los chicos? Sí, creo que, bueno, hay varias. Por ahí también pasa que en juveniles venimos compartiendo muchos años, entonces, esa dinámica, esa química dentro de todo está, ¿o no? Porque compartí muchos años seguidos. Por ahí cuando se empiezan a armar equipos de conjunto de diferentes edades, nos cuesta ese feeling. Y hay ejercicios muy buenos, no sé, en Jaguares este año nos fuimos una semana también y también en Buenos Aires inauguramos mucho ejercicio de grupo, no solo de ejercicios físicos, sino más mentales, de preguntarnos qué queremos ser, qué queremos lograr ese año, metas, objetivos, cosas personales. después, después en Argentina 15 lo mismo, después no fuimos solo a hacer una cosa con militares, después bueno, el UNI fue en Puerto Madryn, todas esas cosas suman mucho, pero no es solo la parte más importante, porque después hay que seguir trabajando, viste, en el año, en el UNI también tuvo muchas charlas, cosas de equipo, hay que, porque yo creo que es muy importante, que hace la gran diferencia, y esto es, lo que empezás a vivir en los equipos que salen campeones tres, cuatro veces, no es lo mismo que el equipo salga una vez o la campeón, es porque pasan las barreras de solamente compañeros del juego, cuando vas a pasar esa barrera y la persona está o tuya, vos sabés cómo está su familia, su papá, su mamá, su hermana, si él está con un problema con la novia, si no, cuando ya empezás a entrar en ese hilo fino, todo empieza a surgir más, empieza a haber otra química, lo sentís en la cancha si esa persona está dando menos por algo es y vos lo das más más por él y después por ahí es al revés, pero eso son cosas que se tienen que ir ganando en el conocimiento del día a día con tu amigo o tu compañero y creo que hoy en los clubes tenemos la suerte de poder generar eso, que por ahí en seleccionados es más difícil porque son pocos tiempos que estás y van cambiando los equipos, por ahí en juveniles en los clubes es muy importante juntarse, no solamente tampoco se preguntan todos los días del año, pero no solamente cómo andás, bien vos, chau, sino interesarte tampoco por los 30 jugadores, pero interesarte por alguno, por dos, saber cómo están, son cosas que les aseguro que a la larga en la cancha lo vas a sentir y cuando termine tu vida deportiva esas personas con las que pudiste generar ese vínculo no te vas a separar nunca más en tu vida. Una de las cosas que me preguntan acá Santi es cuál es la mentalidad por ejemplo cuando te echan un jugador que me imagino que debe ser también una adversidad pero están justo puntualmente me piden cuál es tu mentalidad o tu forma de pensar cuando echan un jugador la tuya ¿no? Empezá a correr más Perfecto Simple y concreto El año pasado me pasó jugar y que nada que echan uno por amarilla hasta por roja creo que ahí vuelvo a lo de a lo de estar muy enfocado en tu laburo si con 15 estabas enfocado en tu laburo con 14 tenés que ser el doble enfocado en tu laburo vos lo tuyo lo tenés que hacer perfecto porque si cada uno se ve las cosas perfectas te aseguro que con 14 vas a bancar el partido después el rival es buenísimo y hace magia y bueno son cosas del deporte que pueden pasar pero lo más importante cuando estás con un jugador menos o algo es no dejar de pensar en esa amarilla en esa tarjeta en esa persona que salió sino centrarte en vos concentrarte lo que vos tenés que dar al equipo y de esa manera si cada uno se compromete 100% lo que tiene que dar te aseguro que al final el partido se vas a dar cuenta que estabas con uno menos porque terminás muerto muerto pero en el momento en sí vas a estar tan concentrado que no te das ni cuenta que estás con uno menos si después los líderes de juego con los entrenadores tendrán que ver en qué posiciones está faltando ese jugador como para tapar o pedirle a un jugador que se retrase que suba un poco más que vea cómo hacer el troque para ocupar ese espacio si eres un jugador que es un espacio muy importante en la distribución de la cancha pero para mí lo más importante es olvidarse de que sacaba una tarjeta concentrarte en lo tuyo y si lo estabas haciendo bien hacerlo muy bien para justamente que no se note que está faltando un jugador y hablando un poco de esto Santi vos en tu experiencia que jugaste con el negro Passerotti que es mucho más grande que vos va mucho no sé cuántos años te lleva el negro ya no me lleva me lleva como 7 creo 8 yo le llevaba como 10 al negro ¿cuántos 8? creo que 8 creo que 33 el negro y un poco esto que contabas vos el otro día que por ahí a veces les pasa a los chicos que llegan a la M18 nosotros tenemos a veces esto de que bueno los chicos se van a estudiar y es muy difícil a veces tener el paso que por ahí tiene un club de Buenos Aires y esto que contabas vos que estabas hablando de que no hay de que en plantel superior no hay camadas se murió ahí está si lo hablábamos un poco en el vivo y no no estoy estoy lo hablábamos un poco en el vivo Nico viste que ahí empezaron a comentar todos bueno Tone una persona alumni muy importante que hablaba eso que en plantel superior no hay camadas y es real yo lo he vivido bueno vos también te hablas pasado Nico yo lo vivo con mi papá que son mejores amigos tiene uno que son 10 años menos otro 3 otro la misma edad y a mí también me pasa la realidad es que una vez que subís al plantel superior nada por ahí antes de subir al plantel superior yo sé que hay muchos prejuicios de qué pensarán qué opinarán es como que entras medio resguardado viste como con vergüenza y todo lo contrario los de arriba los más grandes te están esperando con los brazos abiertos porque saben lo importante que es que suba gente que sigan gente en el club y todos tienen importancia siempre desde el que organiza tercer tiempo el que juega en primera el que ayuda a completar la ficha todos tienen un rol importantísimo y para que funcione todos cumplen un rol que es muy importante y más allá de eso nada hay que dejar un poco ese miedo de cuando subís y subir y confiar te aseguro que al poco tiempo en vez de haber sido una camada o medio de camada de 15 pasan a ser unos amigos de plantel superior que son 40 30 50 y con el que estés nada te vas a divertir y te va a creer y te va a dar un lugar para que te sientas propia bueno eso está buenísimo si alguien le quiere hacer una pregunta más a Santi o lo vamos dejando y entrenó dos turnos ya hizo análisis de video no te vamos a pasar las respuestas Santiago no te voy a decir dónde está el flujo de Crusaders Teres hiciste este es el tercero bueno escuchame para eso te pagamos boludo uy perdón se me escapó pero fue que más se disfrutó perfecto eso es con amigos y escuchame te vamos a dejar el desafío te vamos a tomar el desafío lo vamos a organizar un sábado a la tarde y nosotros vamos a plantear las normas vamos a para acá el grupo de selectos jugadores que están acá van a determinar distintos tipos de actividades buscaremos en lo que somos buenos yo soy muy bueno haciendo jueguitos con la cabeza por ejemplo no gusta no te diría patear tiro libre porque no tenés espacio pero también son muy buenos la idea es vamos a hacer algún desafío y vamos a apostar ¿qué estás dispuesto vos a perder? porque sabés que vas a perder por eso te pregunto no seguro si es de habilidad y pinta de fútbol te voy dando el regalo te voy dando el premio ahora bueno ¿y qué vas a querer apostar? hagamos tres ítems a ver si los chicos quieren ir escribiendo yo propongo uno mínimo de habilidad uno de 30 segundos de fama no sé qué sabés hacer la verdad porque saliste rubio saliste rubio un don que tenés que laburar muy poco para todo porque te dio cuerpo te dio nosotros los que somos obreros sabemos lo que hablamos ahí pierdo seguro también olvidate ganás por facha la vida te la he hecho muy fácil ahora ¿qué vamos a poder apostar? ¿una camiseta? si yo pongo yo tengo para tengo alguna que más después vemos cómo te la hago llegar allá pero tengo una chomba camiseta un short algún pantalón largo puedo poner los tres premios yo pongo los tres premios eso olvidate y si gano yo me dan salido de ustedes perfecto hacemos lo mismo hacemos cambio de indumentaria te damos camiseta del club también y vos y hacemos un intercambio de especias ¿yo pongo tres cosas para el primero segundo y tercero o yo todo todo uno no, no hacer primero segundo y tercero y nosotros te apostamos las tres a vos ¿qué te pensás que no vas a correr muerto? olvidate ahora no, no pero yo no voy a ganar así que la camiseta me la vas a regalar por amigo por el premio escúchame le regalé una al hijo del pollo a Máximo y a mí no mirá que dijo escuchame vos sos famoso vos salís con la chomba la vida salís con la chomba con un jabuercito y ya la vida te sonríe nosotros acá estamos escuchame pica piedra no a Máximo le tocó el viejo viste ya sabe que le cagó la carrera claro a vos te tocó a tu papá que es un oso al otro al otro lo mira el padre y dijo cagué si yo quería llegar a algún lado hasta acá llegué te voy a poner las dos en la espalda si olvídate dos barra uno bueno Santi entonces queda la puesta lista nosotros nos ponemos a pensar y bueno vamos por el desafío puede ser desafío de plancha también ¿cuánto va en casa haciendo la plancha? no sé no sé yo escuchame vos armás dos desafíos yo armo el desafío físico y se lo mando al pdf de usted que está conectado como se llama sorry el tutu el tutu al tutu se lo mando a ver si me lo acepta y y vos y vos ponés los otros dos desafíos de no sé listo perfecto perfecto listo son bien 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 bueno Santi crack hay algo hay algo eso ya tenemos perfecto bueno Santi muchas gracias por tu tiempo yo ahora cuando voy para el departamento que el fin de semana veo veo que tengo para el departamento perfecto y le vamos dando forma acá con los entrenadores y los chicos bueno Santi muchas gracias muchas gracias muchas gracias un placer la verdad gracias 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 gracias